Bienvenidos a mi canal, la magia de Argentina Y hoy encontré una vela super rara O sea, esta vela me salió premiada, vean Esta vela tiene rosado y tiene verde Vean, es rara, muy rara Es rarísimo Voy a intentar prenderla A ver Y con esta voy a prender esta otra Y voy a prender esta otra Y voy a prender esta Y voy a seguir prendiendo la vela Y hola Toxo Que sepan que ustedes son mi canal favorito Porque chicos de verdad tienen que pasar a ver el canal de Toxo Es un canal muy bueno Van a encontrar muchas imágenes Muchas aventuras Y pues en mi opinión Es un canal muy chévere Así que Hola Toxo Y yo soy la magia de Argentina Feliz noche a todos Que tengan un muy buen día de las velitas Adiós 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 Adiós